Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Todos los seguidores de Estrella Digital. Bueno, pues después de esta semana grande que afrontaba el Real Madrid con tres rectos, tres pruebas, cada una en una de las tres competiciones, la lectura no puede ser muy buena. En el partido de la Copa del Rey, en el partido de vuelta de la Copa del Rey, es cierto que el Madrid jugó mejor, el Madrid tuvo más ocasiones, la imagen dada del equipo fue bastante buena, pero se encontró con un Barça con muchísimo acierto de Caragol, un Barça con mucha personalidad, como siempre la tiene, pero sabiendo aprovechar sus oportunidades y consiguiendo un resultado que a mí personalmente me parece que no fue fiel reflejo de lo que se ve en el campo, pero cuidado, esto es fútbol y quien mete goles es el que acaba ganando. Luego tuvimos una reedición, cosa muy atípica del Clásico, esta vez en la Liga, donde ambos equipos lo que se jugaban era, por parte del Barça, eliminar uno de los candidatos de forma ya definitiva y por parte del Madrid era reactivar la ilusión por la Liga. Antes del partido eran nueve puntos y esto se podía quedar en nueve, en el caso de que hubiese habido empate, o seis o doce, con seis puntos teniendo, como todavía hubiese tenido al Barça, una clara ventaja, pero se hubiese apretado la Liga. Pero aquí nos encontramos un partido distinto, distinto al que habíamos visto tres días antes. Aquí el Barça jugó muy bien, no solo creó ocasiones, sino que maniató al Madrid. El Madrid en ningún momento se sintió cómodo, la pelota la circuló, el Barcelona, el Real Madrid intentó repetir un poco el esquema del partido de la Copa del Rey, pero no lo consiguió. Aquí no hay nada que decir, el Barcelona fue mejor, ganó 0-1 y no solo consiguió una de esas victorias que tienen siempre un buen sabor, porque es en casa de la gran rival, sino que le alejó definitivamente de optar a la pelea por el título de Liga. Y bueno, el martes pasado nos encontrábamos con el tercer gran objetivo del Real Madrid para esta temporada y que tenía en esta semana también un día clave. Era el partido de vuelta contra el Ajax, un partido que estaba marcado por el resultado del partido de ida. Yo creo que aquí ha habido una confusión en cuanto a lo que significó el resultado y lo que sí sirvió en el campo. El resultado era fantástico, era un 1-2, pero para todos los que vimos el partido de ida, el primer tiempo fue un monólogo por parte del Ajax, en el segundo tiempo se igualó un poco aunque el Ajax siguió siendo mejor equipo. En el cómputo general, a los puntos hubiese sido un partido ganado por el Ajax, pero como le había pasado al Barcelona en el primer partido, el partido de Copa, el que mete a goles es el que gana. Y en este caso, esta circunstancia salió beneficiosa para el Real Madrid. Pero fue engañoso, porque ese 1-2 hizo pensar, yo creo que de una forma general, para el partido de vuelta, que estaba todo hecho. Y a mí me había gustado mucho el Ajax. Es un equipo joven, pero es un equipo con mucho descaro, con una táctica que en algunos momentos podríamos pensar que suicida, porque atacan, 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 sin muchas veces tener en cuenta que también hay que defender. Y para el momento en el que estaba el Real Madrid, después de las dos derrotas con el Barça, no era el mejor rival posible. De hecho, el Ajax salió, empezó a contraatacar con una peligrosidad tremenda. Dovich, el delantero centro, bueno, ese 10, que con tanta calidad acabó armando un gran lío al equipo de defensa. Empezaron a caer los goles, empezaron a caer las ocasiones. Tuvimos que admitir que de nuevo el rival había sido mejor y el resultado fue un tanto escandaloso. Esa es una derrota que duele mucho, no solo porque signifique que ya es suficiente la eliminación del Madrid de la Champions, sino por cómo había sido. ¿Qué queda? De ahí iremos hablando. En los próximos días iremos viendo de qué manera afronta la plantilla del Real Madrid y el club como institución estos tres meses sin objetivo. Y el único objetivo no es un objetivo planteable para el Real Madrid, que es la clasificación para la Champions del año que viene. Y bueno, iremos comentando las circunstancias que se vayan sucediendo. Yo me imagino que empezará a haber movimiento de altas y bajas. Espero que dentro de lo posible se haga con la máxima discreción para el buen funcionamiento del vestuario. y bueno, la temporada actual se puede dar casi por finalizada y esperemos que estos meses no se conviertan en un agravante a lo que ya de por sí es una temporada difícil. Bueno, estas son las noticias. No hay otra cosa. Un abrazo a todos.